Gracias a todos por su presencia, gracias a la Universidad Diego Fortales y gracias a la Universidad Diego Fortales y gracias a todos por su presencia. Y yo soy profesor de literatura y como profesor, pero sobre todo como lector de poesía, uno de los aspectos que me hacen volver una y otra vez a la poesía, me hacen volver una y otra vez a mis lecturas de poesía, nuevas lecturas de poesía, es este modo, esta manera en particular que tiene la poesía de sugerir otros modos de pensamiento alternativos. Sobre todo pensándola, pensando la poesía como una práctica de lenguaje, una práctica de lenguaje, una práctica de lenguaje. Si la pensamos en comparación por ejemplo, un uso de lenguaje más utiliano, más prosaico, más discursivo, una de las primeras dimensiones de la poesía que sale a la luz es esta manera que tiene la poesía, no tanto de utilizar el lenguaje como una suerte de vehículo o un camino para un sentido lingüístico, para un sentido verbal. En la poesía el lenguaje siempre es, de cierta manera, un fin de sí mismo, siempre es el destino, no es un camino, no es un vehículo, es el fin de sí mismo. Y de ese modo, la poesía se ve como, de cierta manera, un modo de habitar el lenguaje. El lenguaje es uno de los sentidos que quiero explorar hoy, con el resto de los miembros, los miembros de la mesa, uno de los sentidos del espacio público. Ahora bien, ¿por qué el espacio público y por qué ahora? El trasfondo para este interés en el espacio público es lo que, en mi opinión, ha surgido como una ola inevitable y urgente para pensar ante todos nosotros de movilizaciones en espacios públicos, que se perfilan o se conciben, ya sea a través de esta idea de la habitación, de la ocupación o de la protesta. Entonces, lo que me interesa explorar ahora es esas dos ideas, la poesía como una suerte de habitación del lenguaje y, por otro lado, estas movilizaciones sociales que se plantean ocupar, reapropiar o reapropiar espacios públicos. Esas son básicamente las líneas generales que plantean para esta mesa y, con esto, le deseo la palabra al resto de los miembros de la mesa. El formato que vamos a llevar ahora es bastante informal. Quizás una manera de comenzar la discusión es pensar el espacio público, no solo como las calles, también como el risaje a los muros que se encuentran en las calles y quizás podemos empezar con una reflexión de cómo en sus propias prácticas políticas, en sus propias prácticas literarias, cómo ha surgido esta idea de, ya sea de salir a la calle o de ocupar ese espacio definido como un muro en la calle, como la página en blanco, como el lenguaje que compartimos con ellos. Bueno, buen día a todos, ante todo. Bueno, desde mi experiencia personal, bueno, la calle para mí siempre ha sido fascinante. Yo creo que las mejores cosas de mi vida las he hecho en la calle. Todos los sueños que tuve en mi vida los tuve en la calle. He conseguido trabajo caminando las calles. Entonces, como bueno, yo soy del interior de Buenos Aires. Entonces, bueno, llevo a Buenos Aires, a la capital, a la gran urbe, es como le dicen la Reina del Plata. Bueno, quedo absolutamente fascinado, enamorado de la ciudad, porque bueno, me encuentro con algo increíble. Y bueno, un poco ese enamoramiento, esa pasión, esa atracción muy fuerte por la ciudad y lo que me, digamos, me inspira, motiva a hacer un montón de cosas. La vida diaria, el andar ayudándola cada día, viendo a ver qué es lo que uno puede hacer. Yo en esa época tenía 17 años, no tenía ninguna formación adecuada. Iba a la ciudad como a trabajar, como a sobrevivir. Y bueno, esto por suerte, por mucha fortuna, digamos, tuve la suerte de caer en Buenos Aires. Y bueno, la ciudad me inspira. Comienzo a trabajar en Carrefour. Comienzo a conocer a gente que no son de Buenos Aires, pero que van a la urna a trabajar. Y me relaciono con mis compañeros de trabajo del norte de Argentina. Y bueno, yo también tengo una mirada muy especial sobre la ciudad. También está muy impresionado. Y bueno, así como comenzamos a caminar, a descubrir, leyendo los bailes, leyendo los trabajos, conociendo los barrios. Entonces, para mí el espacio público son las calles, digamos, las ciudades. Ahora como hay un concepto de espacio público, tal vez muy moderno, para mí una plaza no es un espacio público. digamos, no es una plaza. La plaza estuvo antes del espacio público, ¿no? Es algo como que es algo natural de una ciudad, donde los niños juegan, uno lleva a sus hijos a jugar, a estudiar a leer un libro. Bueno, ahora desgraciadamente no lo sé, pero las ciudades están, las plazas están enrejadas. Pero bueno, uno podría ir a la plaza a las doce de la noche, en verano, ¿no? Yo qué sé. La plaza es un lugar de encuentro, también. Yo creo que, si debemos tener alguna idea de lo que es el espacio público, debería ser eso. Un lugar de encuentro. Donde las personas del barrio se encuentran, se han relaciones, se establecen vínculos. Hoy, desgraciadamente, la idea del espacio público es todo el contrario. Que es realmente una paradoja, ¿no? Pero bueno, parecería que el espacio público no tiene acceso a todos los ciudadanos. Y bueno, entonces esa idea de espacio público, una cosa progresista de estos gobiernos modernos, una cosa que tampoco va con la identidad del barrio, ¿no? Para el barrio no vas a un barrio y, a lo largo de espacio público, se te queda dominado, ¿qué es eso? Pero con los niños juegan en las calles, ¿no? Hay otro desarrollo social, digamos. Y bueno, yo puedo decir eso, la ciudad como un lugar de agitación, un lugar de… en este caso Buenos Aires, en el caso de ustedes Santiago, un lugar para descubrir, un lugar como para curiosear, un lugar que de pronto despierta la curiosidad, ¿sí? Yo cuando era joven recuerdo que caminaba por la calle, me quedaba mirando los edificios, entraba en las librerías, una librería gigantesca, me quedaba mirando, revisando los libros, otras, las plazas eran gigantescas, ¿viste? Pero eso lo llevaba para caminarla. Y bueno, los bares… Entonces, bueno, para mí los bares son espacios públicos, absolutamente, ¿no? Los bares de Buenos Aires son espacios públicos. Es decir, un bar tiene un montón de cosas que es muy atractivo, los bailes populares son espacios públicos. Por eso, ¿qué se interpreta con espacios públicos? ¿Qué es lo público? Es decir, ¿qué sucede dentro de lo público? Me parece que son temas que a veces está bueno como pensar, tomar en cuenta, porque bueno, hay muchos colegios que están abiertos a la… por ejemplo, las bibliotecas populares, ¿no? ¿Usted considera que una biblioteca popular es un lugar público? Usted puede ir y sacar un libro, ¿no? Llevarte un libro a tu casa. Por eso, ¿no? Si uno va a una biblioteca pública de cualquier mano se van a dar cuenta que las bibliotecas están vacías, que nadie va a leer un libro. Entonces, bueno, es bueno como pensar un poco eso, ¿qué es lo público? ¿Qué función social cumple finalmente? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las relaciones que se establecen en la comunidad? Bueno, mi nombre es Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Muy breve. En general, el tema, por lo menos, de calle, yo le estoy como un lugar donde se puede, o sea, donde se reúne y con entrada, bien fácil, solamente hacer la pereza de salir a la calle, personas desconocidas, donde es un espacio donde, efectivamente, hay cierta igualdad. Lo interesante de eso, y va por el lado de este concepto de multitud, con el tema de ser una persona solitaria, medio de una multitud ahí, yo creo que los problemas de poderes han reflejado bastante esa tensión entre mi multitud y mi soledad. Pero, en términos personales, una de las gracias de, como se dice, de los lugares donde se reúne gente es que se puede llegar como un factor sorpresa, es decir, se puede, de alguna manera, no prevenir, es decir, no planificar lo que va a suceder. Y en el caso nuestro, que el domingo uno, cuando se nos ocurrió, producto de la apertura, había el detenido que lo enche, en ese año, había abierto las puertas de la moneda, hubo un actitud, un grupo de amigos en un bar, de lanzar poemas, de bombardear con poemas, la moneda. Y lo interesante ahí, es que algo que nosotros pensamos que podría haber sido un error, fue clave. Fue que lo hicimos donde habían cinco mil personas, en un recitante de poesía bastante notable, porque los recitantes de los palcones de espacios, como se dice, de edificios públicos, en la casa de la Constitución. Pero, con un tema de poder hacer el proyecto, esto no fue publicitado, no salió en los diarios, no estaba en el programa, y eso hizo, y de hecho ahí me tocó conversar con una persona que estuvo ahí, cuando llega el helicóptero, y empieza a sonar, y ver un helicóptero en el lugar más prohibido aéreo de Santiago, a esa persona le dio de alguna manera cierto pavor, y al caer estos papelitos, que las personas sabían que eran poemas, pero busco una sensación de que algo está pasando, una sorpresa. ¿Por qué lo planteo? Porque, como el proyecto nuestro, después lo hicimos en Dubrovni, con el conflicto de los Balcán, después en Germica, que es como el icono de el perdón de bombarder a lugares que han sido bombarderos y se lo hicieron militar para penetrar a la, como se dice, a la población civil. Ahora, y después hacerlo en Barzó, y en Berlín, y ahora en Londres, uno de los grandes problemas que tenemos, y creo que lo planteo acá, para decir tú eres teórico de estos temas, es que los ingleses nos obligaron a anunciarlo, nos obligan a avisar de que va a suceder esto. Entonces la gente empieza a prevenir lo que va a acontecer, y Máxima, en esa época, como vemos, pésimos artistas, no teníamos registro. Una de las cosas bonitas de las cinco cosas, no teníamos registro, no teníamos registro, no teníamos registro, no teníamos registro de las escrituras de, como se dice, en los cielos mayores, y eso que es súper importante para poder avanzar, en la ponía no hubo. Para el caso de Berlín, está lleno de imágenes, y la gente se entiende. Uno de los temas ahora, efectivamente, es una noticia, pero el tema del factor sorpresa, o estas cosas que te hacen emerger, está como, como se dice, eliminada. Yo creo que es uno, por lo menos, de los problemas de cuando se van institucionalizando un poco las cosas, y por lo menos, te digo, la conversación me invita a reflexionar sin tener ninguna respuesta. Gracias. Gracias.